En su visita a Nueva Esparta, el presidente Maduro fue recibido con cacerolazos en Villarrosa. Reporte confidencial dio la primicia y la información se hizo viral en redes sociales. Braulio Jatar, director del medio, daría más información del caso en su programa de radio. Y en el camino, fue desaparecido por el Sevino. Braulio ha sido trasladado de cárcel en tres oportunidades y le han prohibido visitas. En su celda, está solo. No tiene acceso a libros, sufre crisis de hipertensión y ha perdido más de 20 kilos. Braulio Jatar está preso por hablar del cacerolazo Maduro en Villarrosa.